Derivado de las fuertes lluvias que provocó el ciclón Earl, en días recientes en comunidades del municipio de Acaso Chitlán, miembros del Instituto Político Empresarial de Hidalgo, IP, presidido por el licenciado Víctor Francisco Torres Cerón, hicieron llegar un total de 90 despensas a igual número de familias en la comunidad de Toxtla, una de las más afectadas por las condiciones climatológicas. Al respecto, el ingeniero Andrés Rivera Rosales, presidente del IP en Santiago Tulantepec, habló para cápsulas informativas. El día de hoy nos acercamos aquí a Toxtla con la gente que necesita los víveres para poder sobrevivir, porque las fuentes de trabajo además son muy escasas, la incomunicación de las carreteras no ha permitido que la gente salga a comprar víveres. Es por eso que ahora nos sumamos con nuestros compañeros de IPES. El IPES no solamente está trabajando como empresarios, el IPES también enarbola las causas sociales y esta es la oportunidad que nosotros buscamos para que la gente se vea beneficiada. ¡Gracias!